A través del país caminamos por aquellos afectados por la enfermedad de Alzheimer llevando flores que significan por qué deseamos eliminarla. ¿Pero qué tal si un día hubiera una flor blanca para el primer sobreviviente de Alzheimer? ¿Qué tal si hubiera millones? Ayude a hacer que eso suceda. Acompañemos en la Caminata Walk to End Alzheimer's de la organización Alzheimer's Association. El evento de recaudación de fondos para combatir la enfermedad más grande del mundo. Regístrese hoy en alz.org-walk.